Vamos a poner como título, unidades de masa. Unidades de masa. Mi pregunta es la siguiente. A ver, ¿quién me responde? ¿Para qué nos sirven las unidades de masa? ¿Para qué nos servirá? Por ejemplo, las unidades de longitud, es decir, el metro, kilómetro, el decámetro, el hectómetro. ¿Para qué nos sirve el metro en esas unidades? Nos sirve para medir distancias. Ahora, las unidades de masa, por ejemplo, el gramo, kilogramos, decagramos, ¿para qué nos servirá esto? ¿Qué es lo que medirá las unidades de masa? ¿Quién me puede responder? Para saber cuánto peso tiene alguna cosa. Muy bien, Emma. Nos sirve para saber el peso de un cuerpo, de un objeto, ¿no es cierto? Muy bien. Para eso nos sirve este tipo de unidades. Como les decía, las unidades de longitud, por ejemplo, el metro, kilómetro, el decámetro, centímetro, milímetro, este no sirve para medir, saber la distancia, el recorrido, o cuánto mide de longitud un objeto, ¿no es cierto? En cambio, las unidades de masa, vamos a poner, lo compongamosle de otro color. Nos sirven para medir, o saber, el peso. ¿Por qué no encuentro con negro, por qué no encuentro un color azul? No hay problema. El peso de un objeto o cuerpo. Entonces, para eso nos sirven las unidades de masa. Ahora. Pero ¿qué puede hacer con negro? Sí, no hay problema. Puede hacer con negro. Ahora, tenemos, igualito que, recuerdan, cuando vimos, con cuarto D, vimos las unidades de longitud, también las unidades de masa son parecidas. Lo único que cambia ahí, antes de la kilómetro, hectómetro. En cambio, en este punto, tenemos, que se llaman, la unidad más grande, la más grandecita, se llama kilogramo, luego viene el hectogramo, luego viene el decagramo, y la unidad fundamental, es decir, la principal, la base, es del gramo. Luego de... Está como K, G, H, G, I, D, A, G, eso, copiamos. Sí, hijito, sí. Ahora, para la parte derecha del gramo viene el decigramo, el centigramo, y el miligramo. ¿Cuáles son las medidas que ustedes más han escuchado, las más comunes? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el gramo? El gramo, ¿no es cierto? Esa es la unidad que más he escuchado. El kilogramo. El kilogramo, perfecto. ¿Han escuchado la palabra miligramo? Sí. Sí, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ustedes las... Cuando se toman los jarabes. Exactamente. Los jarabes no, los jarabes es de miligramos, perfecto. Tienes toda la razón, pastillas, jarabes. Usted le dice, denme un jarabe que tenga tantos miligramos, ¿no es cierto? Excelente, muy bien. Ahora, ahora. Cuando yo voy de una unidad muy grande, de una unidad grande a una pequeña, ¿qué operación realizo? Yo tengo que multiplicar, exactamente. Tengo que hacer una multiplicación. O sea, multiplicar. Pero cuando yo voy de una unidad pequeña a una grande... División. Dividido. Exactamente, dividido, dividido. 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 ¿Ya? Entonces, cuando yo voy de una unidad muy grande a una pequeña, yo tengo que multiplicar o aumentar cero. Pero cuando yo voy de una pequeña a una grande, yo tengo que dividir. Hay una cosita aquí. Cada uno de estos, de estos espacios. Cada uno de estos espacios. Cada uno de estos espacios. Cada uno de estos espacios. Tiene un valor de. Tiene un cero. 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 Profe Maldé ¿Puedes repetir lo que dijo cada uno de esos espacios? Ya, espérate un momento Déjame permitir que ingresen Mire, ya han pasado 12 minutos después de las 7 y 40 Y recién están ingresando algunos tipos Bueno, mire, cada uno de esos espacios Que se recorre, vale un cero Ya vamos a hacer un ejemplo para que quede claro esto Vale cero, vale cero, vale cero, vale cero Cuando yo voy de una unidad grande a una pequeña Yo tengo que multiplicar Pero cuando yo voy de una pequeña a una grande Yo tengo que dividir Vamos a hacer un ejemplo Ejemplo Dos puntos Transformar 800 gramos 8000 8000 gramos Hace el ejemplo Ponemos con rojo ¿Cómo quieres decir? 8000 gramos A 8000 gramos A Kilogramos ¿Ya? Dice transformar 8000 gramos A kilogramos ¿Cómo haría eso? Entonces digo Los 8000 Gramos Voy a transformar ¿Ya? Atienda por favor Luego copia Mire, atiende por favor Atienda, atienda Atienda, atienda chicos Atienda Después van a tener inconvenientes Atienda por favor Me ubico ¿Dónde estoy ubicado primero? Entonces, ¿qué es lo que quiero transformar? Gramos ¿No es cierto? Atenderá chicos Atenderá Los gramos están aquí Y yo quiero llegar hasta los kilogramos Vamos a ver cuánto despacio recorro Uno Dos Tres ¿Cuántos ceros entonces es? Tres ceros Tres ceros ¿No es cierto? Tres Pero miren en qué sentido voy Voy de Desde aquí Para acá ¿Qué operación hago? ¿Multiplico o divido? Divido Divido Perfecto Divido Entonces voy a poner Los 8000 Dividido Para Siempre tengo que poner El número 1 Y acompañado de los ceros Para mil Perfecto Para mil Porque son los tres ceros En este caso ¿Qué es lo que hago? Tacho Los ceros Cuando 8000 Exactamente O si no puedo tachar los ceros Eliminar los ceros 8000 para mil Divido Estos tres ceros Elimino estos tres ceros Con estos tres ceros ¿Y cuánto me queda? 8 8 Exactamente La respuesta es 8 Kilogramos Hasta aquí ¿Alguna pregunta? No 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 Profe 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 Dime Jesús ¿Por qué Ahí le puso mil Le puse mil A ver Mis señas que te dije que atiendan Le puse mil Porque mira Cuántos Cuántos ceros Cuántos espacios Recorro desde gramos a kilogramos A ver Jesús Ayúdame tú mismo 1 2 Y 3 Son tres ceros ¿No es cierto? Profe Por eso es mil Siempre tengo que poner el número 1 Acompañado de los ceros Que hay recorrido Entonces de gramos a kilogramos Son 1 2 Y tres ceros Entonces por eso es mil Y aquí lo que hago es simplemente Tacho estos tres ceros Con estos tres ceros De acá los elimino En la división Yo puedo eliminar los ceros De esta manera ¿Ya entendiste? Casi te digo Josué Sí, profe Ya Profe Tenemos que copiar lo que dice 800 Una raíta y mil Sí, por favor Copie todo lo que está ahí Y también le tachamos Y le tacha también Apúrese chicos Que ya voy a borrar Para poner un ejercicio más ¿Por qué ponemos el 0? El 1 ¿Por qué ponemos el 1? No te entiendo No te entiendo A ver No te entendí ¿Por qué ponemos el 1? Siempre se pone el 1 Siempre va el número 1 Acompañado de los ceros Que he recorrido Siempre va el 1 Gracias, profesor O divide ¿Ya? ¿Ya puedo borrar? Sí Sí puede, profe Sí, profe Apúrese Apúrese Profe Ande Eh, ya terminé Ya Ya voy a borrar entonces Ya borré Boremos esto Boremos esto Boremos esto 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 no era de haber borrado Esto, ahí Porque sí necesito para después Ya ¿Puedo borrar el ejercicio? ¿Sí? Sí Ya No, profe No Ya borró, profe Ya Tarán Apareció otra vez Bore, profe Ya, vamos Vamos con otro Acá arriba Acá arriba le voy a poner Transformar Transformar 60 A ver 7 Hectogramos Transformar A Centigramos ¿Ya? Me ubico Primero, a ver Atienda por favor Martín atiende Me ubico donde dice Hectogramos Está aquí, ¿no es cierto? Si le ven el Cómo le muevo el mouse Donde muevo ¿Sí le ven, chicos? Sí Me ubico en Hectogramos Y quiero transformar A centigramos Es decir, hasta acá Tengo que llegar Vamos a ver Cuántos ceros hay O cuántos espacios De recorrido Me ayuda contando Uno Uno Dos Tres Cuatro ¿En qué sentido voy? ¿Qué tengo que hacer? ¿Multiplicar o dividir? Dividir Multiplicar 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 Correcto Porque voy a tener una unidad Muy bien Porque voy a tener una unidad grande ¿Cuántos ceros? ¿Cuántos ceros era? Cuatro Cuatro Uno Dos Tres Y cuatro No es cierto Son cuatro ceros Aquí cuando yo multiplico Y tengo ceros Lo único que hago es Paso el número Y paso los ceros Exactamente Uno Dos Tres Y cuatro Centígramos ¿Bien? Eso es todo En vez de hacer la multiplicación Solo haces así Rapidito Sí, rapidísimo Simplemente solo aumento Los ceros De los espacios Que recorrí Nada más Fácil o difícil Fácil Fácil Eso, chicos No, sí, acabé de estudiar ¿Ya? Profe Puede borrar Todo lo de abajo Que dice transformar Ya Pero lo de arriba No Profe, ya acabé Profe, lo que dice transformar Hacemos en la otra hoja No, seguí en la parte de abajo Si no tiene el espacio Tiene la próxima En la otra hoja ¿Ya? Ya Ahora Le voy a poner Un ejercicio El cual me debe entregar Me debe enviar Ya saben ¿No? Tomando la fotito A mi número De WhatsApp Dice Tarea ¿Y eso deberá Hacemos con lápiz O con esfero? Ya con esfero Hicito Transformar 56 Gramos A Miligramos Y también Son dos Dos transformaciones Transformar 7000 Centigramos A Kilogramos Le voy a poner Mi número de teléfono Para que me envíe Por WhatsApp 0995042713 Me envía Por favor A ese número Me envía Nos está enviando Dos ejercicios ¿Mandé? Sí Ahí dice Tarea Pues eso me debe enviar Chicos El día de hoy Estas dos transformaciones La una es De una Multiplicación De una división Y la otra Es una multiplicación En la segunda En la segunda transformación Dice 700 700 700 mil Ajá 700 mil Son dos Dos Cinco Cero ¿Ya chicos? Puedes retirarse Un gusto haberles visto El día de hoy Espero que la clase En el día de hoy Hayan entendido Y dime Profe La otra Dice Tenemos los más 55 Profe Profe Ya chicos Puedes Que les vaya bien Profe No borrará Espere Profe Profe Ya borre Profe Ya terminó de copiar Salga Profe Profe Chao Cuídese Chao 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 Pero ya Si ya terminaron Vayan saliendo Chao Vayan saliendo Vayan saliendo Si ya terminaron de copiar Vayan saliendo Chao Profe Mande Chao 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 Cuídese que les vaya bien la tarea que dice transformar 56 56 gramos a miligramos esa es multiplicación o división esa es una multiplicación porque estoy yendo de una grande a una pequeña gracias G A aquí no escribí G A no te entiendo profe puede volver a repetir la multiplicación y cual otra era la división la primera es una multiplicación y la segunda es una división lo que tienen que hacer es ver cuantos espacios ha recorrido y cuantos ceros le hicieron una pregunta esto hay que subir al portafolio si por favor eso lo incluye meten matemáticas le meten matemáticas ya chicos cuídense en qué semana chao chicos que les vaya bien perfecto de poner de nuevo que la próxima que la próxima